Sin importar lo que la gente hable, que por qué soy enamorado o que por qué te quiero tanto Y dicen que yo soy un loco, nada más, por qué te quiero Que me hace falta sentido, que no vas a estar conmigo Que más bien, que me critiquen, que hablen, que griten Es que por ti no he dispuesto a montar la arena del mar y bajar las estrechas del cielo Porque te quiero rabiar hasta más, no poder, no me importa sufrir Y si debo morir, pues me muero Pero se quita de ti, bendiciendo tu nombre mi amor Porque te quiero Porque te quiero Dicen que estoy delirando Que seguro es mi fracaso Pero la fe no ha perdido Estarás entre mis brazos Que más bien, que me critiquen, que hablen, que griten Es que por ti no he dispuesto a montar la arena del mar y bajar las estrechas del cielo Que más bien, que no he dispuesto a montar la arena del mar y bajar las estrechas 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 del cielo Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Sé lo que sé lo que tú quieres de mí Que no te quiero Que no te dé pena decirlo Que no te quiero 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 ¿A poco no te quiero A poco no te quiero ¿A poco no te quiero Gracias.